Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una clase más. En esta clase yo voy a enseñar para ustedes una flor de chocolate, ¿sí? El chocolate, el ganache, los pasteles con chocolate es una nueva tendencia en la repostería, ¿sí? Entonces, hoy yo voy a enseñar para ustedes paso a paso cómo hacer una cosmos para usted decorar sus pasteles, sus postres, todos ahí para que se queden lindos, hermosos y muy ricos. Bien, para empezar yo voy a utilizar aquí una cobertura, ¿sí? Usted puede reemplazar por el chocolate, la cobertura es que no es necesaria la templa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir, yo voy a utilizar el sabor medio amargo, voy a dividir en la potencia mediana, en el microondas o en baño maría. Aquí usted puede reemplazar por chocolate blanco, puede colorear para usted hacer varios colores de la flor, de la cosmos, ¿sí? O usted puede hacer con chocolate con leche, o sea, puede mezclar un poco con leche con blanco para que se quede como un café con leche, un color de caramelo. Usted puede utilizar ahí varias sugerencias para hacer varios colores, ¿sí? Y cosmos distintas. Yo voy a utilizar acá un marcador de nervadura. Yo voy a utilizar aquí un marcador de nervadura de pétalos de cosmos. Usted, si usted no tiene este marcador de silicona, usted puede utilizar otro marcador de silicona, ¿sí? De nervadura. Entonces, puede ser, por ejemplo, de margarita, de girasol, o sea, hay varios formatos de marcadores que usted puede hacer distintas flores con esta misma técnica que yo voy a enseñar ahora, ¿sí? Entonces, después de derritir el chocolate con un pincel, yo voy a poner aquí arriba del molde, ¿sí? Voy a hacer una camada del chocolate y vamos a dejar esta camada se quedar fojca, ¿sí? Después que ella se quedó fojca, ahí vamos con el pincel a dar una segunda camada. Hay algunas coberturas que son más líquidas, otras son un poquito más gruesas. Si su cobertura es un poquito más gruesa, perfecto. Dos camadas es suficiente. Si es muy líquida, usted puede hasta dar tres camadas ahí sin problema ninguno. Después que usted dio las dos camadas, vamos a llevar para la nevera para que endurezca, ¿sí? Después que endureció, vamos aquí a soltar aquí los pétalos. Para hacer nuestro centro de nuestra flor, de la cosmos, yo voy a utilizar esta otra silicona que es del centro de margaritas, ¿sí? Aquí, si usted no tiene, puede ser como un molde con papel aluminio. Usted también puede dejar un poquito, que el chocolate se quede un poquito pastoso y hacer varias bolitas con cartucho también. Entonces hay varias opciones que usted puede utilizar para hacer el centro, ¿sí? No es necesario tener esta silicona. Después que los pétalos están listos y también el centro, vamos a utilizar un trozo de papel aluminio. Vamos a poner ahí los pétalos intercalados ahí envuelta y vamos a poner un poco de cobertura en el centro para pegar los pétalos y después un poquito más de cobertura para pegar el centro de nuestra cosmos. Vamos a llevar para la nevera para que se endurezca y después vamos a sacar con mucho cuidado para que no se rompa, ¿sí? Aquí entonces tenemos nuestra flor lista. Aquí para tener así, para valorar un poquito más nuestro trabajo, yo voy a utilizar aquí un poquito de polvo color dorado, ¿sí? Un polvo dorado que voy a diluir en el alcohol de cereales. Puede ser también una esencia, ¿sí? Entonces con el pincel vamos a pintar con cuidado el centro aquí para valorar mucho más ahí nuestra flor. Como yo dije, esta es una técnica muy simple, es muy sencilla. Las nuevas tendencias de pasteles están decoraciones con chocolate, están también con ganaches, distintos ganaches, con sabores distintos. Yo tengo incluso un curso que yo doy, que yo enseño las nuevas tendencias de la repostería. Hago moños de chocolate, pinturas, sabores distintos, enseño un montón de cosas. Y acá abajo en la descripción hay un enlace que usted puede conocer un poquito más al respecto de nuestro curso, ¿sí? Y además de eso, estas flores, como yo dije, usted puede utilizar para sus postres, para sus pasteles. Puede poner arriba, pegar arriba de pastel con fondant, de pastel con ganache. O sea, además de ser muy hermosa, muy linda, se queda muy linda, también se queda muy sabrosa. ¿Usted gustó? ¿Chipe, quieres aprender más técnicas con chocolate? Si quieres, entonces, deje ahí un comentario. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase para recibir las notificaciones, porque toda la semana tenemos videos nuevos para ustedes.